Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo un book haul y un poquito de charlita. Vamos a enseñar libros y vamos a charlar un poquito. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo un book haul, book haul de otoño, por ejemplo. Y es que no sabía muy bien qué grabar, tampoco tenía mucho tiempo y la verdad es que tengo un montón de libros, bueno, un montón, hay unos cuantos libros aquí que no os he enseñado porque por Instagram últimamente no he enseñado prácticamente nada y hay algunas novedades y algunos títulos interesantes que yo creo que os pueden gustar. Así que nada, hoy os traigo un book haul con algunos libros nuevos, otros no otros nuevos que llevan ya unos meses en la estantería, pero bueno, vamos a hablar de libros largo y tendido. En primer lugar, me gustaría deciros que estos meses en digital he comprado libros, pero no os los puedo traer al book haul porque sabéis que yo lo que compro en digital normalmente es de oferta. Sí que hay un libro que he comprado en digital, un libro que yo ya he leído, que tenía en papel, pero que quiero releer y como es muy largo, pues me cuesta mucho trabajo ponerme con... me cuesta mucho trabajo transportarlo, llevarlo, y es la historiadora de Lisbeth Costova. Os lo dejo por aquí, la portada, y es que está de oferta, o ha estado de oferta, os lo voy a poner y os lo voy a mencionar por si podéis pillarlo de oferta, ha estado 1,89€. No obstante, si no está de oferta, es una edición de Umbriel, por lo tanto, en digital estará probablemente unos 5€, cosas así. Y me gustaría sacároslo porque si lo podéis pillar en digital está muy bien, pero me gustaría también mencionar la reedición tan bonita que ha hecho Umbriel de las novelas de Lisbeth Costova, que sabéis que es una de mis autoras favoritas de la vida. Ya han reeditado La historiadora, Tierra de sombras y El rato del cisne. Y la han reeditado en estas ediciones tan bonitas, blancas, con el dibujo en dorado, es que son preciosas. O sea, me parecen una joyaza. Yo estuve en un tris de pillar La historiadora en papel, pero es que digo, mira, es que te la quieres releer, pero tú esto no lo vas a transportar, porque es verdad que son libros que son un poco tochos. Así que si la podéis pillar todavía en oferta, os lo recomendaría muchísimo. Si no, la edición digital de Umbriel está muy bien y si la queréis en papel, pues me parece una novedad maravillosísima. Así el libro es en físico para enseñaros. Tengo por aquí Trenbala de Kotaro y Saka. Está publicada por Destino. Fuimos a ver la peli en verano y nos encantó. Salimos mi marido y yo del cine emocionadísimos. Hacía tiempo que no lo pasábamos tan bien en el cine. Es que la película es una descarga de adrenalina. Está muy bien hecha, está muy bien montada. Luego Brad Pitt está estupendo porque está muy divertido y estar ahí explotando su viscómica. Y todos los personajes, lo que es la historia, cómo está ambientado todo dentro del tren, fue algo que me gustó muchísimo. Así que cuando vi que estaba basado en un libro, pues ya me quedé que lo tenía que leer, lo tenía que leer y lo tenía que leer. Así que me lo regalaron por mi cumpleaños, que fue la semana pasada. Es mi lectura actual. Me quedan como 200 paginillas. La verdad es que yo pensaba que iba a ser más corto. Y me está gustando mucho. Me está encantando. Me está gustando casi tanto como me gustó la peli. Me está siendo, yo creo que lo mejor que he leído estos meses. Y yo creo que va a ser una de las mejores lecturas del año. Porque es que es súper entretenido y súper divertido. Otro libro que tengo por aquí, este me lo compré yo. Es vestido de novia de Pierre Lemaitre. Disculpad mi pronunciación del francés. Y sobre este creo que ya os he hablado. Lo compré en edición de bolsillo. Lo tenía pendientísimo. Y pasé por una librería, lo vi y dije, mira, por 11 euros, ni 11 euros, me lo quito de encima y me lo leo. Me ha gustado un montón. Me ha gustado muchísimo. Creo que os hablé de él en el último vídeo, en el último resumen de lecturas. Y creo que es un libro que está muy bien. Es un thriller que está muy bien. Si nunca habéis leído thriller, creo que es un libro que está muy bien para empezar a leer thriller. Y pues ya lo que me ha quedado son muchas ganas de seguir leyendo al autor. Pero bueno, eso como siempre. Al final es que lees un libro de un autor, se te acumulan, empiezas a investigar, quieres seguir leyéndole. Y son muchos libros y muy poco tiempo. Otro que tengo por aquí es 211163 de Stephen King. Este lo compré en la Ritrit de O'Donnell. Lo pillé de segunda mano. Y además me lo llevé porque la edición está muy bien. Ya lo he dicho muchas veces que yo soy alérgica al polvo y últimamente tengo que tener muchísimo cuidado con los libros de segunda mano. Porque en cuanto están un poco amarillos, sueltan ácaros, sueltan polvo, los compro y al final los abro y no los puedo leer. Y esta edición estaba muy bien. Siempre que he pedido recomendaciones de novela de Stephen King, me habéis mencionado esta novela. No sé si será lo próximo del autor que lea, no sé en qué orden lo pondré. No sé si hay que leerlo antes o después de algún libro del autor. Eso estaría bien que si lo habéis leído y sois fans del autor y estáis familiarizados con los libros, me digáis si esto lleva algún orden de lectura. Pero tiene pintaza y es muy largo. Estos son 858 páginas de letra pequeñita. O sea, es un tochame. Pero bueno, solamente he escuchado cosas buenas. Me voy haciendo poco a poco con las novelas del autor. Y yo quiero que en lo que me queda de año, pues estamos ya en octubre, noviembre, diciembre. Por lo menos intentar leerme un par de libros más, dos, tres libros más el autor. Porque bueno, ya sabéis que ha sido el descubrimiento del 2022 para mí. Otro libro que tengo por aquí es La Gula de Asako Yuzuki. Este también lo he leído. Es una novedad este verano. Me lo mandó la editorial Temas de Hoy. Y tenéis un vídeo en Instagram en el que os hablo de este libro. Creo que en el vídeo no quedó exactamente muy claro. Aunque creo que yo lo había puntualizado y me preocupé de puntualizarlo. Y es que lo que critico, entre comillas, en el vídeo no es el libro. El libro me gustó mucho. Y no he dejado de pensar en él desde que me lo terminé, os lo digo. Lo tengo en la cabeza desde hace bastante. Lo que no entendí y de lo que hablo en el vídeo es de cómo muchas veces se escogen ciertas campañas de marketing y ciertas campañas de publicidad que nos llevan a tener ideas engañosas de lo que nos vamos a encontrar en el libro. Pero eso era de lo que hablaba el vídeo. Lo tenéis en Instagram. Si no me seguís por Instagram, pues os dejo en la cajita de información mi cuenta. Así que el libro me gustó un montón. El libro la verdad es que me gustó mucho. Pero creo que tenéis que saber muy bien a lo que vais con el libro. Es un libro muy japonés, no tiene nada de thriller porque la faja yo creo que os puede llevar a error o las frases publicitarias que se han utilizado para promocionar el libro. Y es un libro que la verdad es que yo disfruté mucho, que no se me ha ido de la cabeza y que la verdad es que sigo dándole vueltas. Otro libro que tengo por aquí son Los renglones torcidos de Dios. Se ha estrenado yo creo la adaptación ya me parece o si no se ha estrenado ya se va a estrenar a lo largo de este mes de octubre. También me lo mandó en la editorial. Esta es la edición de bolsillo que se ha sacado ahora con la portada de la película. Y es el gran thriller de la literatura española contemporánea. Un clásico del siglo XX. Le tengo muchas ganas. Yo creo que tan pronto termine Trenbala, este va a ser la próxima lectura. Porque la verdad es que le tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo. Pero siempre me da un poco como de perecilla. No sé por qué. Porque luego simplemente, únicamente he escuchado cosas buenas del libro y cosas buenas de la historia. Ya sabéis que a mí me gusta el thriller y creo que por el tipo de trama que tiene me va a encantar. Yo creo que tal y como termine Trenbala me voy a poner con él. Porque a todos les tengo ganas pero a Los renglones torcidos de Dios le tengo muchas ganas. Otro libro que tengo por aquí es una novedad también en este caso de Maeva que es Tres plumas blancas. Esta es la segunda parte de Maisie Dobbs, una detective con intuición. Lo leí en julio, lo leí con Mikey, ya os hablé de él en el canal. Fue un libro que me gustó mucho pero que también se publicitaba como un cozy mystery. Y luego la novela no tenía del todo mucho misterio. Era más bien una novela histórica con un poquito de misterio. A mí me gustó mucho la ambientación, me gusta mucho cómo presenta el personaje. Pero lo dejé un poquito en cuarentena. El libro me gustó pero no era lo que publicitaba la editorial para mi gusto. Eso no era un cozy mystery. Entonces lo dejé un poco en cuarentena esperando la segunda parte. Que salió el día de mi cumpleaños, yo creo el 22 de septiembre. Yo se lo pedí a la editorial, la editorial me la ha mandado. Y este está aquí también para leerlo rápidamente. Yo creo que voy a dejar fuera Los renglones torcidos de Dios. Y este porque me da mucha curiosidad a ver cómo va a seguir la trama. Y a ver qué nos esperamos y a ver qué puedo esperar de esto. Y si es una nueva saga de cozy mystery que pueda estar bien así para este invierno y para estas fechas. Otro que tengo por aquí, este es uno de los pocos que me he comprado yo también. Es El misterio de la guía de ferrocarriles de Agatha Christie. Lleva un tiempito que tenía ganas de leer algo de Agatha Christie. Y estas ediciones me parecen lo más. Son blanditas, no pesan nada. Las portadas son muy chulas y tienen una estética muy bonita. Y son súper manejables. Y por nueve euros, ¿quién no lee una historia de Agatha Christie? Pues me lancé con esta porque era la que había. La verdad es que he escuchado cosas buenas de ella. Como de todas las novelas de Agatha Christie. Pero bueno, ahí la tengo. También le tengo ganas. Y un poco al hilo de eso, me gustaría también enseñaros otro libro que me llegó de parte de Umbriel, que es el caso Christie. Esta es una novedad también, salió este verano. Y es un libro que ahonda un poco en el misterio que rodeó a los días en los que la autora desapareció y estuvo desaparecida. Tiene buena pinta, la verdad. Y no es muy larguito. Tiene 347 páginas. La portada me ha encantado. Me ha encantado esto. Y me ha encantado la portada. Es un libro que visualmente, la verdad es que es muy bonito. Luego no sé cómo estará. Pero la verdad es que no tiene mala pinta. Y había pensado en hacerme un combo. Leerme este. Leerme el misterio de la guía de Ferrocarriles. Y luego meterle mano a esta biografía de Agatha Christie, que tengo en la estantería desde hace ya como un añito, cosa así. Yo creo que no os la he enseñado. Está publicada por la editorial Almuzara y también fue un envío de la editorial. Y la verdad es que yo la vi en una librería o en Alcampo o en algún sitio. La estuve ojeando y me gustó un montón y se la pedí a la editorial. Me encantan los póster, las fotografías, las imágenes que tiene en el medio. Y la verdad es que Agatha Christie tuvo una vida muy interesante. No solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Y la verdad es que me apetecería hincarle el diente. Pero claro, al final son tantas cosas y tantos libros que evidentemente no da tiempo a todos. Otro de los regalos que me hicieron por el día de mi cumpleaños fue la librería café de los gatos. Libros y gatos bienvenidos. Esto es muy mono. Esto es una novedad de Maeva también. Y bueno, me parece una cosa maravillosa. Pide un café, disfruta de buena lectura y acariza al gato que tienes a tu lado. Una historia reconfortante que hará que tu vida sea muy agradable. Creo que está bien tener en stock siempre un par de libros, feel good, novelas así bonitas y agradables para cuando nos asaltan los estreses y venimos del trabajo agobiados o tenemos algún problema tener siempre una novela así de este corte y de este estilo en la estantería para acudir a ella. Entonces, como Mónica Gutiérrez no puede escribir un libro todos los meses para alegrarme la vida pues procuro ir buscando así novelas feel good que sean un poquito del estilo de las que escribe Mónica para poder refugiarme en ellas cuando me agobio. Así que esta yo creo que la voy a dejar ahí para cuando me agobio un poquillo y tal y esté agobida con el trabajo. Yo creo que va a ser ideal para un fin de semana de sofá y mantita. Ya voy terminando y tengo por aquí también novedades de Umbriel, el dragón de su majestad y el trono de Jade. Estoy muy en el modo dragones, no sé si habéis visto mi vídeo de la semana pasada o del anterior de La Casa del Dragón, la película y la serie. Me he leído Fuego y Sangre o Sangre y Fuego, no sé cuál es el orden de los elementos. Nunca pensé que me leería ese libro y que lo disfrutaría tantísimo y después de salir de la primera parte de la historia de los Tariarián me he quedado muy en el modo dragones y estoy muy en el modo dragones. ¿Quién me lo iba a decir a mí? A mí, en el modo dragones. Entonces, estos libros tienen pintón, la autora viene muy recomendada por Almudena, por Magrath y yo le tengo muchas ganas a la autora, la verdad es que he escuchado cosas fantásticas de ella, es la autora de Un Cuento Oscuro, os dejaré las portadas por aquí para que las veáis, las tenéis que conocer y le he pedido la siguiente parte a la editorial para tenerlas todas y para ir leyéndolas y la verdad es que sería un buen momento porque ya os digo, he salido de la historia de los Tariarián muy en el modo, necesito leer cosas de dragones y fantasías. Nunca pensé que me iba a apetecer una cosa así, pero es así. Y ya lo último que tengo para enseñaros es un regalo también que me hicieron por mi cumpleaños que nunca pensé que estaría en mi estantería, pero bueno, pues me regalaron cuentos de la herejía. Estos son historias del Warhammer, del juego ese de mesa con los muñequitos que hay que pintar y tal. Bueno, pues el caso es que mis amigos son muy fans del Warhammer, entonces no sé por qué proceso mental pensaron que podría gustarme de este libro. Eso está bien porque al final cuando tus amigos te conocen, saben un poco lo que te gusta o lo que no te gusta o leen algo que les resulta interesante, siempre está bien porque esa es la manera de salir de tu zona de confort y descubrir nuevas lecturas. Así que me han recomendado uno, me dijeron tienes que empezar por no sé qué de la Biblia, así que lo buscaré y oye, ya que es un regalo, le daré un poquito de chance a ver qué me espera con esto, pero vamos, tampoco pensé que nunca nada de esto llegaría a estar en mi estantería. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios qué os gustaría que leyera en principio y si os interesa que lea alguno de estos libros y lo comente. Un besito para todas y adiós.